Ahora, vamos a hablar de la encuesta, última encuesta de CPI. Ah, perdón, CPI. CPI, a ver, léete la ficha, tenga, por favor, a ver. Sí, es del 1 al 6 de febrero, 1.800 personas, nacional, urbana, y el margen de error más menos 2, 3%, y el nivel de confianza 95,5%. Esto es CPI. A ver, ahí está. Toledo consolidado en 30,2%, puntero. Luis Castañeda, al otro, a cada CPI le da el segundo lugar a Castañeda con 20,2%. Lejos, ¿ah? Keiko Fujimori, 17,6%, peleándole a Castañeda el segundo lugar. Ollanta Humala con 10,4%. PPK, 4,3%, un poquito menos que Datum. Y otros candidatos, 1,2%, Blanco Viciado, 5,1%, Nozade Noclina, 11,1%, más o menos el promedio. No, ni el rango, no, siempre llegamos a un 10% indecisos hasta el final. Y también tenemos cuadros de eventuales segunda vueltas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una eventualidad de una segunda vuelta entre Castañeda y Toledo, esta encuesta evidentemente debe animar mucho al candidato a Soledad Nacional, 45,8% votaría por Castañeda, mientras que un 43,7% lo haría por Alejandro Toledo. Así es, y en una eventual segunda vuelta entre Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, ganaría Toledo con 53,2%, a Keiko Fujimori con un 28,4%. Bueno, este es el escenario que evidentemente Alejandro Toledo está soñando, ¿no es cierto? Una final con Keiko en la que él siente que pues va a arrasar, ¿no es cierto? Ese es el...